Yo estoy acá con el chaparro, no sé si vamos a ver de qué paseo, pero la válvula yo creo que fue la que se me jodió, ¿cierto Mauro? Esa fue la válvula la que me está botando el aire, menos mal ahí me prestaron una bombita. Vamos a mirar porque siempre estoy lejos del pueblo y hoy es día domingo. Entonces vamos a mirar cómo soluciona ese problemita porque ayer fui a solucionarlo, pero no me lo solucionaron nada. Supuestamente solamente era aire. Entonces ya nos vamos en esta niapara al pueblo y miramos a ver cómo llegamos a nuestro destino. Parceros, entonces acá estamos en la segunda parada con chaparro. A ver si vamos a hacer, si hacemos esta parada, si me deja subir hasta la mitad de... Ahí en Alemania hacemos la otra parada y que nos arrastre al menos hasta el pueblo. Ahí chaparro le va a echar esa bombita. Va a tocar, es comprar un día, esto es una bomba, pero esas para moto, para echarle aire. Me está botando el aire por la válvula y por un lado, ¿sí o no? Ahora me está botando aire por esos dos medios. Pero bueno, vamos pues a darle con toda. Eso Mauro. Vamos a darle con toda si llegamos. Porque también la batería de la moto se me mamó. Como ayer me vine despacio y tenía todas las luces prendidas, entonces también se me descargó la batería de la moto. Que la ventaja es que yo la sé prender con el motor de arranque es diferente. Porque uno coge el cable del motor de arranque que está a este lado y lo conecta directamente con el positivo de la batería y la moto me prende así. Sin ningún tipo de problema. Ya vamos para la otra parada. En Alemania que nos arrastra al menos hasta Alemania. Parada por acá en Alemania. A ver, se logró ir aquí bien, pero vamos con la tercera parada para que no se joda más el rin. Bueno, vamos. A ver, a ver, yo le tengo. Parada número 4 con Mauricio. Ya entramos acá al pueblo para solucionar el pequeño problema. Y tenemos que nos solucionen, ¿sí o qué Mauricio? Si no toca. Esa es la idea. Vamos, que esta cuarta se va a entrar. Bueno, pues ojalá, si no podamos, ahí en el Miradoso o en la mitad del camino. ¿Listo, Mauro? Vamos a mirar. Mauricio, porque precisa la vaina. Dice que pasé hoy domingo. Y pasé hoy, nos pasé en la mejor textilio. Listo, Mauro. Va. Espere. Listo. Bueno, Mauro. Bueno, ahora sí. Bueno. Como acá nadie nos atendió en el pueblo, entonces nos va a tocar irnos fijos hasta Gachetá para que me solucionen el problema de las fichadas. Menos mal, yo vengo con Mauricio, ese man es un duro para echar bomba. Entonces ya le tocó a la patrona que se viniera en un transporte. Porque pues preciso lo que nos pasó. Esperemos que el aire de la llanta nos aguante hasta la mitad del recorrido. Si se puede, mucho mejor hasta donde, hasta Gachetá. Entonces ya hemos casco, los papeles, todo al día, pero siempre hasta el ramal es un poquito lejito. Entonces nos figuró echar hasta Gachetá, parceritos. A ver cómo solucionamos lo de la despistada de la llanta. Porque ayer estuve en el pueblo. A ver si me solucionaban. Pero solamente me echaron al aire y me comentaron que ahí era un pincito que trae la válvula. Ese lo cambiaron. Pero como que no era eso. Y yo me confié. Y toda la noche, toda la tarde, sin hacer nada, sin revisar la llanta. Y por la noche después de un día yo me di cuenta. Lo cual para la ida hasta donde, hasta la vereda del valle, doble un poquito el rin. Entonces ese es el otro problema que se me logró acumular. Listo, entonces vamos pues a ver qué. Entonces ahí menos más vengo con chaparro el que viene echando bomba. La patrona viene con la sobrina echando pie. Vamos a mirar hasta donde nos arrastra la motico. Porque esta moto nunca me ha abandonado. Menos mal esta motico sí me ha salido bien agradecida. Pero bueno, cosas que suceden, no de eso se trata todos los días. No solamente es darle pata. Entonces vamos a ver hasta cuándo, hasta dónde me aguanta el aire. Espero que hasta ganceta, parcerito. Vamos pues.